Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco No? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!